muchas veces mientras caminamos o conducimos nos percatamos de cosas que suelen pasar muy rara vez y logramos observar o incluso algunos con mucha suerte logran filmar eso que llama nuestra atención tal es el caso de este joven de nombre andrew dawson que tuvo la suerte de algún modo de captar en vídeo algo bastante inquietante prepárate para escuchar y presenciar esa experiencia que estoy seguro te dejará aterrado este joven andrew a través de su cuenta en tick tock publicó un vídeo de algo que parece ser un gigante en la cima de una montaña en canadá este suceso ocurrió el 9 de abril de este año cuando junto con su amigo lograron captar algo bastante extraño mientras iban a su trabajo en alberta canadá pero no estaban preparados para lo que prácticamente cambiaría la vida de este joven por completo se puede apreciar una forma humanoide en la cima de la montaña whistler peak de 2470 metros situada en el parque nacional jasper mientras grababa a ese ser su amigo le preguntaba qué era lo que estaban viendo que si era real o simplemente era algún efecto de algo y a juzgar por las dimensiones de aquella cosa se trataba de un gigante en la nieve andrew después de haber presenciado esto se obsesionó con el tema pues podría tratarse de aquel personaje que todos hemos escuchado hablar el jetty después de haber subido esta evidencia andrew sube otro vídeo para que la audiencia vea qué tan lejos se encuentra para esa montaña ¿Ves ver cuánto lejos es? ¿cuánto lejos tengo que zoomar? ¿sabes cuánto lejos es para mantener una mano duro? si este video se explota o si alguien me envía un helicóptero para llegar hasta ahí posteriormente sube un nuevo vídeo en donde dice que irá de nuevo a esa montaña pero esta vez irá mejor preparado so the video is blowing up a lot of you say I have Parkinson's blah 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 I'm going to try to go closer and find a better angle yeah or somebody can rent me a helicopter and I'll try to find it or maybe blow the videos up and maybe I can get sponsored a helicopter company can sponsor me to go up there I don't know but I'll try to hold the camera better okay you try to hold the camera on the zoom like that al otro día andrew volvió para ver si podía captarlo para esto armado con un trípode decidió ir en busca de aquel humanoide pero para su desgracia no encontró nada we are on our way we're gonna go find somewhere closer and I'm gonna set my camera on something so you guys aren't complaining how shaky it is in the truck because yeah internet has no chill but that's the mountain we're going to but we're just gonna try to get closer okay I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys and it's not even there anymore too that's where it was yesterday I spoke to some locals and it comes and goes apparently I don't know y por si esto no fuera lo suficientemente raro sube un nuevo tiktok en donde nos comparte una experiencia que tuvo bastante inquietante I just got stopped by like some CIA and he told me to turn around said I'm trespassing I said it's a it's a public freaking it's a public area like a public park or whatever some local told me to take this path I didn't get it on camera but I'm gonna go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle his truck was blocking it said some big environmental issue was going on I don't always told me to go back and said I was trespassing I don't get it it was awkward but I'm going back again tomorrow to see if he's not there but if he is there I will keep camera I will film because the only angle I could get that that I found today is the one I just posted earlier and it what there wasn't even anything there but I don't understand why the roads blocked off I don't know al otro día se despertó muy temprano y actualizó su tiktok con lo siguiente alright I woke up back shortly today we're actually we're gonna go on an adventure it's currently 5 30 in the morning I'm gonna see if he's there early in the morning and see if I can get up a little bit look at all these mountains I got they are everywhere around here too that's the one all right let's go after driving during a while there was something that he caught a lot of attention above that mountain something that maybe he was observing more than if all this was not too strange to see this tiktok que sin duda es muy aterrador, pero es aquí donde esta historia se torna bastante escalofriante, una persona le impedía seguir su camino y le pidió rotundamente que se retirara, ya, esto es, esto es, ¿qué es lo que está pasando? Rode es closed, turn around. ¿Really? Ya, man, just, just turn around, please. Ok, ok, have a good night, man. So, that was fucked up, there he is, I'm driving past him again, just turned around. I don't understand why it's closed off, it's a fucking public park, or public road or whatever. Luego de este suceso publicó que se sentía perseguido, pues logró captar un auto negro afuera de su casa que lo estaba vigilando día tras día. Creo que eso es tan hermoso. ¡Eh! De inmediato pensó que lo que había documentado podría ser muy peligroso y que agentes del gobierno lo estaban persiguiendo. Al pasar los días, actualiza su estado con un nuevo video en donde desconcertó a toda su audiencia, pues se le ve muy nervioso e incluso dice que todo era mentira. Que lo que había grabado era un montaje y que solo era entretenimiento, que dejaran el tema por la paz. Hey guys, I just want to give you an update, I'm not dead, I have not disappeared, I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. I'm sorry to disappoint you guys, but all the videos that I post, all the videos that I posted were scripted, they were just fake, they were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys, I just need to give you an update. Luego de subir ese video, todos pudieron notar y especular que estaba siendo amenazado por alguien que no quería que se hiciera pública esta evidencia. Después del video donde desmentía todo, publicó otros dos videos más, uno que tiene por título, Tengo miedo. Al parecer, se estaba despidiendo, pues sabía que algo malo estaba por ocurrirle. Y el segundo video, y el último, donde se preguntaba si era alguna base militar, pues apareció de la noche a la mañana, sobre la montaña en donde había grabado aquel humanoide. Pasó el tiempo y la gente comenzó a olvidar el tema, pero sucedió algo que sin duda nadie vio venir. En las noticias, dieron a conocer que Andrew falleció el pasado 1 de julio de este año 2022. Extrañamente, todo esto sucedió después de que dio a conocer su video del supuesto engaño. Hasta la fecha de subido este video, se desconoce el motivo de su muerte. Muchos dicen que se había suicidado en su casa, pero si vemos su cuenta en TikTok, parece una persona bastante normal sin indicios de cometer actos que atenten contra su vida. Su audiencia decía que, como siguió adentrándose en el tema, alguien había acabado con la vida de Andrew Dawson. Sin duda, este caso es bastante aterrador, pues se evidenció lo que parece ser un gigante en las nieves o algún humanoide. Por desgracia, este caso tomaría la vida de este joven. Estaré al pendiente por si hay alguna otra actualización del tema. Si este video te gustó y quieres que haga más contenido de este tipo, házmelo saber en los comentarios. Los estaré leyendo. Que tengan dulces pesadillas. Los estaré leyendo. Los estaré leyendo. Los estaré leyendo. Los estaré leyendo. Ag ат �SI. Gracias.